Bienvenidos a la cocina. ¿Cómo están? ¿Cómo andan en sus casas? Bueno, vamos a lavarnos las manos y les cuento lo que preparamos hoy. ¿Qué les parece? Como siempre, arrancamos nuestra tarea en este lugar con un buen lavado de manos y para eso contamos con el jabón líquido en espuma de Ecumel, que nos encanta, el perfume que nos deja, además de que nos protege nuestras manos. Bueno, sí, esto me ven a hacerlo a diario y espero que ustedes también estén totalmente ensimismados con esta acción, ¿eh? Sí, 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 totalmente, ¿verdad que sí? Bueno, ahora que ya estoy lista, les cuento, hoy preparamos una merienda deliciosa y vamos a hacer dos recetas, no una, sí, una dulce y una salada. Una de ellas va a ser una torta marmolada de zapallo y chocolate, ¿paren? Y la otra va a ser unas galletitas saladas de avena, cualquiera de las dos deliciosas y facilísimas, por favor, vamos a presentar. Bueno, vamos que arranca otra semana, miren, nos quedaron como de fábrica, miren lo que son esas galletitas, súper crocantes, muy, pero muy pocos ingredientes, son veganas, ahora que miro y que presto atención, no tienen huevo, no tienen nada, y acá todavía no la corté, porque la voy a descubrir con ustedes. Es una torta marmolada muy especial, muy deliciosa, bien húmeda, pero muy fácil y nutritiva, además, que es de zapallo y chocolate, una delicia, ¿eh? Y miren, ya que estoy acá, les leo la receta. Para hacer la torta marmolada de calabaza o zapallo y chocolate, van a necesitar 250 gramos de puré de calabaza, 200 gramos de harina 4 ceros, 160 gramos de azúcar, 110 mililitros de aceite de girasol, 3 huevos, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 20 gramos de cacao en polvo. Y para las galletas saladas de avena, vamos a usar 200 gramos de avena instantánea, 15 mililitros, que vendría a ser una cucharada de aceite, una pizca de sal, 200 mililitros de agua recién hervida, por eso es que no la tengo ahí, una pizca de bicarbonato de sodio y 2 cucharadas de semillas, en este caso van a ser sésamo negro y sésamo blanco. ¿Vieron qué? No sé si notaron que trato de mechar en la semana, por lo menos algún día, con ideas fáciles para meriendas de la escuela. Bueno, en este caso, sin concurrir, pero la merienda tiene que ser hecha igual, claro. Quiero decir, meriendas como para los niños, para los familiares, para nuestros seres más, más, más queridos, y tomarnos ese momentito, que podría ser merienda o desayuno también, y hacerlo de una forma rápida y rica, ¿no? Bueno, entonces es que vamos a preparar estas dos recetas deliciosas, ¿eh? Me voy a buscar agua, ya en la caldera directamente, porque necesitamos para las galletitas, que si bien las vamos a hacer en segunda instancia, necesitamos que esté hirviendo esta agua. Ahora van a ver por qué. Ahí, ya aprovecho con mi purificador, cargo un poco, porque solo necesito más o menos una taza de agua, no más, pero sí es muy importante de que esté hirviendo, ¿está? Está, creo que ahí, sí, ¿no? Ya está. Ay, el negro Rafa siempre decía, pero pusiste agua para un parto, ¿vieron qué se...? Como para un parto, es un dicho muy viejo, muy viejo. Bueno, vamos a poner agua hirviendo ahí, cuando eso esté caliente, ahora vamos. Pero vamos a empezar con la otra, con la otra preparación. Esta torta, que les podrá llamar un poco la atención, porque tiene zapallo, pero en realidad no tendría por qué ser así, ¿eh? Porque vamos a usar este vegetal como agente humectante de esta torta, que nos va a quedar sumamente neutra en ese sentido. No va a tener sabor de zapallo, olvídense de eso. Pero lo que van a hacer es zapallo, calabaza, calabacín, o sea, la variedad de zapallo que quieran. Ahora estamos en temporada, así que es ideal preparar todas esas recetas que se les ocurran. Ahora, ahora empiezan a estar espectaculares estos vegetales. Así que tengo acá 250 gramos de zapallo, que lo cociné al horno, como hago siempre, cortado. En este caso tengo calabacín, cortado a lo largo, así lo cociné en el horno con la cáscara hacia abajo y solamente con unos cortecitos superficiales en la parte de arriba y nada más. Voy a hacerlo un poquito más puré, digamos, para poder incluirlo ahora en mi preparación más fácilmente. Y listo, nada más, ¿eh? El zapallo de lo de Miguel, gentile, chiquilines. Yo arranco la semana ya con todo esto resuelto, ¿no? Sí, a mí el fin de semana me gusta tomarme, no mucho tiempo, pero unos minutos para organizar el menú de la semana, ¿no? Y ahí es donde entra en juego Miguel, gentile, y este dato que te estoy pasando. Porque, ¿qué pasa? Me llevan a mi casa todo lo que necesito de frutas y verduras y al canal también, nos traen todo. Así que ustedes pueden hacer lo mismo, llamar y contar con ellos para eso porque son excelentes. Él y todo su equipo, la verdad, ¿eh? Les voy a pasar los números para que los tengan bien a mano. El teléfono, 2-709-6752. El WhatsApp, 094-327-988. Y si no, la web también, miguelgentile.com. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, tenemos el puré pronto. Está frío, eso es muy importante, ¿eh? Primero cocina en el zapallo y luego que se enfría lo hacen puré. Bien. Entonces, como toda torta marmolada, vamos a partir de una mezcla base que luego vamos a dividir y caracterizar, digamos, ¿sí? Pero el zapallo, de repente vos pensás que va a estar solo en una. No, el zapallo va a estar en las dos mezclas. O sea, las dos partes. En la parte con chocolate y la sin chocolate. Entonces, voy a arrancar con los huevos. Y el azúcar los vamos a arrancar a batir, a mezclar hasta que se forme un líquido bien cremoso, pero a mano, ¿eh? O sea, si quieren usar la batidora eléctrica acá, podría ser perfectamente. No es imprescindible. A eso es a lo que voy. Arrancamos con los huevos y el azúcar. Yo tengo azúcar común hoy, pero perfectamente podría ser azúcar rubio o también podría ser edulcorante, ¿eh? Ahí. Huevos y azúcar. Muy bien. Cuando esto esté espumosito, cremoso, como te decía hoy, ahí vamos a empezar a agregar recién el aceite, ¿está? Que lo vamos a agregar bien de a poco, chorrito fino, vamos mezclando, mezclando, mezclando. Pero es muy sencilla de hacer esta torta. Claro, si ya tenés el puré de zapallos pronto, es un toque en realidad, es muy fácil. Por eso que yo siempre te digo, cuando hagas calabaza o calabacino, zapallo, lo que sea, al horno, hacé bastante y tené té congelado de a porciones. O el puré o el pedazo de calabaza ya en el freezer. Eso te permite a vos hacer un montón de preparaciones usándolo como base. No solo zapallo relleno, sino como base de rellenos de otras cosas, de tartas, por ejemplo, o de salsas, yo qué sé, un montón de cosas. O, por ejemplo, de torta, como esto vamos a hacer. Que esto también podrían ser muffins, ¿eh? En otro formato, pero la misma receta. Bueno, tengo acá esta mezcla ya cremosa, ¿está? Es como que va espesando, ¿viste? El huevo con el azúcar y ahí es momento de agregar el aceite que lo voy a ir agregando de esta forma. Así, bien mezclado. Esto es lo que yo les decía, que podrían hacerlo con la batida eléctrica si quisieran. Bien. Siguiente ingrediente a incorporar va a ser el puré. Acá estoy con la mezcla base todavía, ¿eh? La mezcla que luego dividiré. Vamos ahí con el puré. Claro, el puré este, que yo les digo que no lo van a sentir, el sabor, no les va a quedar sabor. Por zapallo en esta torta, para nada. Pero le va a dar una humedad a la miga de esta torta que va a quedar muy rica. A ver, no es la primera vez que usamos un vegetal en una preparación dulce. Ya lo hemos hecho y ya hemos comprobado lo bien que queda. Y ya le estamos agregando, ¿no? Un plus a nuestras preparaciones, de esta manera. Bien. Bueno, y acá, atención, abrí los ganchos, ¿eh? Viste que tenés harina. Abrí los ganchos, sí. Tenés harina en la preparación, ¿verdad? Bueno, de esa harina que yo te puse en la receta, vos vas a sacar 20 gramos. Apartás 20 gramos, que, oh, casualidad, es la misma cantidad de cacao amargo que vas a usar para esta receta. Esperen que está chiflando la que te dije. Ahí. O sea, que mirá, yo esto ya lo tengo hecho. Acá tengo la harina entera de la receta, le saco 20 gramos, ¿ah? Esta es la cantidad de harina completa de la receta. Total, gracias. Así, ¿está? 20 gramos, el resto de la harina. Acá tengo el polvo de hornear, el cual voy a agregar a la parte mayor de harina, ¿no? Ahí. Y voy a incorporar en la mezcla base, ¿está? Huevos, aceite, el zapallo, obvio, y el azúcar. Acá va esto. Y mezclamos. Ahí está. ¿Por qué hago esa extracción de 20 gramos de harina? Bueno, por lo que te acabo de decir. Tengo 20 gramos de cacao amargo. Y ya sabemos que el cacao amargo seca la preparación. O sea, vendría a cumplir como la misma función estructural que la harina. Por eso es que yo le saco ese poquito para después que nos queden las dos mezclas con la misma consistencia, ¿está? Porque a una le vamos a tener que agregar el cacao, por eso. Entonces, acá tengo la mezcla madre, digamos, bien integrada, bien integrada. Y ahora sí voy a proceder a dividir en dos. Vamos con otro recipiente y más o menitos a ojo para que nos queden parecidas las proporciones. Pero esto es totalmente a ojo. Y vamos a dividir en dos partes. Ahí. Más o menos. Sí, más o menos. A ver, no, un poquito más. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, a una parte le voy a agregar los 20 gramos de harina. Y a la otra parte le voy a agregar los 20 gramos de cacao. Y ya tengo las dos partes de mi torta marmolada. Recuerden eso, estamos haciendo una marmolada. Vamos con el cacao, que lo vamos a cernir. Sí o sí, porque vieron que el cacao arma grumito impresionante, ¿no? Imponente lo grumoso que es. Entonces, mirá, mirá las roquitas de cacao, imponente, ¿vieron? Si no los ciernen, les queda la... Ahí está, mirá. Mirá todas las rocas. Las rocas de cacao, claro, las tenés que romper, si no después te quedan como grumos en la preparación. Ay, bárbaro. Muy bien. Mezclamos acá. Y nos va a quedar una mezcla bien chocolatosa. Acá yo estoy usando cacao amargo, sin azúcar, ¿sí? En polvo, obvio. Ahí, así va a tener más sabor a chocolate. Va a quedar bien intensa esta parte, va a quedar buenísima. Bueno, bien integrado, ¿eh? Bien integrado, bien integrado. Vamos a buscar una tortera de unos 20 centímetros, 20, 22. No mucho más, ¿eh? Porque es una torta bastante... O sea, la mezcla es bastante de chicuela. Así que no más de eso. Yo tengo una de 20, de hecho. Que está buenísima, queda perfecta. Que vamos rápidamente a enmantecar y enharinar para ir colocando la mezcla y que nos quede marmolada, ¿sí? Acá viene la parte artística. Es muy fácil hacer el marmolado, muy fácil. De hecho, no tiene ningún criterio, entonces es facilísimo. Pero les voy a mostrar una manera de hacer para que quede linda. Visualmente queda muy linda. Ahora van a ver cuando la cortemos. A ver si salió. Porque en definitiva yo no la abrí todavía la torta. Un poquito de manteca y ahora un poquito. Una capa bien fina de harina. Lo importante es que sea finita esta capa para que no nos quede como la harina cruda ahí. Ahí. Muy bien. Y ahora vamos a empezar a verter, como te decía, las mezclas, alternándolas. Y no de cualquier forma. Mirá, me voy a... Primero que nada voy a retirar los batidores. Los voy a sacar. Así me va a quedar más cómodo para trabajar. Estos bowls son enormes y pesan una tonelada, ¿no? Pero nos va a salir, nos va a salir. Sí, nos va a salir. Mirá. No de cualquier forma te decía que vamos a ir alternando las mezclas. Mirá, tengo la tortera. Voy a hacer acá en el medio. Ahí. Tengo la tortera. Voy a empezar. Y voy a ir colocando. Sí, alternado, pero en el medio. Siempre en el medio, como de agotones. Mirá, a esto me refiero. Voy a empezar con la de chocolate, que es la que me quedó más grande. Y voy a poner, sin medir ni nada, voy a poner una parte en el centro. Un gotón, como te decía. En el mismo lugar, en el centro, sobre la de chocolate. Ojo, te voy a tapar a camarse un poco. Ahí. Sobre la de chocolate va a ir la mezcla naranja, digamos. Que hasta ahora va a ser de zapallo. Ahí. Así. Muy bien. Nuevamente volvemos con la de chocolate y así vamos a ir haciendo esto hasta terminar. Está siempre arriba. Ven que se va esparciendo y se va acomodando sola, ¿no? Ahí hasta que terminemos con toda la mezcla de ambas. Así. Acá me va a quedar un poquito más para el final. Y creo que la que me va a terminar va a ser la de choco porque es la que tengo más. Ahí. Vamos a ver el diseño después, cómo queda. El diseño tortístico, sí. Ahí. Y vamos ya con la última parte naranjita y la última parte de chocolate. Y vieron cómo se va, se va sentando y se va esparciendo sola. Vieron que no tuve que alisar ni nada, ¿no? Ella sola se va acomodando. Es muy, muy inteligente. Lo último. Esta partecita de choco va al final y va a ir al medio. El horno ya lo tengo prendido a 180 grados. Así que buenísimo porque esta torta me va a llevar entre unos 30, 40 capaz. Ahí. Listo. Hasta ahora quedó un tiro al blanco, ¿no? Ahí, de arriba parece un tiro al blanco. Mirá, ahí lo ven. Todos los ángulos, en todos los estadios. Bueno, horno. A 180 grados se va a empezar a sentir ese aromita delicioso en tu casa y que vos vas a poder disfrutar en nada, en 35, 40 minutos más o menos. Siempre te vas a chequear de la misma manera, con un palito hasta que salga seco. Sí, si ves que se te dora mucho, ¿qué hacemos? Papelito de aluminio por arriba y la seguís cocinando con un poquito más bajo el horno hasta que está lista, ¿está? Porque la idea no es que se nos dore mucho, ¿está? Para que nos quede ese saborcito bien esponjocita y todo bien, todo bien, ¿está? Escuchame una cosa. Me levanto tempranísimo. Preparo, les voy a hacer un reconto. Preparo el desayuno para todo el mundo. Después planifico las recetas ya para toda la semana. Chequeo un poco las redes ahí, que le contesto a usted todos sus mensajes, que me llegan las dudas, las consultas. Me vengo para acá re temprano, arranco a preparar todo con gonza acá en la cocina para tener todo pronto. Después vuelvo a casa, almuerzo. Bueno, entreno un poco, hago un poquito de gimnasia y arranco. ¿Cómo hago? Ya les conté mi secreto porque yo descubrí un suplemento, te diría, una nueva forma de terminar con el cansancio y la fatiga. Ojo, ¿eh? Yo tengo una buena alimentación, ¿eh? Complemento mi alimentación, que es balanceada, es saludable, con Dinamil, que es el nuevo polivitamínico de Gramón Vago. Así que se los recomiendo. Con una cápsula por día, ya está. ¿Quieren ver? Mirá. Descubrí una nueva receta, Dinamil. Funciona como suplemento de una alimentación balanceada, aportándole al cuerpo los nutrientes que necesite. Especialmente formulado con vitaminas, minerales y concentrado de ginseng. Devolvé la energía y vitalidad a tu día. Descubrí una... Bueno, ya lo saben todo ahora, ¿eh? Todos saben de mí. Bueno, vamos con estas galletitas. Estas galletitas de avena saladas, tuve que poner en el título saladas, porque es como que asociamos las galletitas de avena con las típicas, las que tienen pasitas o chips de chocolate. Entonces digo, vamos a hacer unas galletitas bien, pero bien fáciles, súper crocantes, que no solo van a poder usar como para el desayuno, la merienda, ya que sé, para comer con el mate, para... Si no, ¿qué saben para qué están buenas? Por ejemplo, para hacer una sopa y hacerle este crocante por arriba, hacen las galletitas y las rompen así para acompañar, es muy buena. Bueno, un risotto que hicimos la semana pasada, un... pará, una ensalada y le tiran esto por encima, es muy bueno. Paren, que no le puedo sacar esto. Ahí. El agua hirviendo tenía acá, ¿se acuerdan? Bueno, entonces miren, es muy fácil de hacer esta receta. En un recipiente van a poner la avena que voy a usar hoy, es avena instantánea. ¿Vas a atender esta receta? Avena instantánea, avena finita. Tengo acá un poquito de sal, le voy a poner más o menos una pizca a ojo, pero es media cucharita más o menos, ¿está? Le ponen ahí. Tengo un poco de bicarbonato de sodio, que le vamos a poner también más o menos media cucharadita. Y si bien es un ingrediente que yo se los puse en la receta como opcional, para que ustedes no se vuelvan locos si no tienen, y se la pueden hacer igual, pero la verdad es que le mejora mucho la textura a las galletitas. Entonces, si tienen, pónganle, ¿está? Así. Lo compras en la farmacia, si es el mismo bicarbonato. Es muy fácil de conseguir, en las droguerías también lo venden. Y vamos a usar semillas, en este, podría ser cualquier semillita, ¿eh? Hoy voy a usar sésamo integral, no es el blanco, es el integral, y negro. Una cucharada de cada una, o sea, dos cucharadas de semillas cualquiera. Si tienen otra, usan otra. ¿Quieren usar chía? Pueden usar todo chía. ¿Está? Y vamos mezclando acá. Voy a colocar una, ya escuchaste bien, una cucharada de aceite, nada más. Aquí, y acá vamos con el agua. Más o menos, pero como no es fijo, por eso es que voy a hacer lo que voy a hacer. Más o menos van a necesitar unos 200 mililitros de agua hirviendo, no tibia. Hirviendo, ¿está? Que yerba. Hirviendo, más o menos unos 200. ¿Por qué te digo más o menos? Porque puede variar, ¿está? ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Mirá, porque vos vas a ir agregando. Es como una manera de precocinar la avena esto, entonces nos va a dar una masa buenísima. Mirá, vas agregando y vas mezclando. Y vas a ir viendo, como estamos trabajando con avena instantánea, que se va hidratando y va quedando como suavecita, ¿está? Ahí. Y vas mezclando. ¿Y hasta cuándo tenés que agregar agua? Hasta que puedas formar una masa que nos tiene que quedar continua, o sea, bien unida, bien pegadita y no excesivamente húmeda. Te vas a dar cuenta fácil, vas a ver. Yo te digo la verdad, todas las veces que he hecho esta receta siempre me ha llevado 200. ¿Está? Pero por los dudos, no sé, porque después me cambian el tipo de avena y ya no le sale. Entonces, me estoy protegiendo, me estoy protegiendo de las quejas, exacto, ¿está? Es eso, nada más. Pero les digo la verdad, siempre que hago esta receta me lleva 200 mililitros de agua hirviendo. Pero yo uso siempre la avena instantánea, ¿está? Y mirá, mirá la laminada, sí, mirá. Mirá cómo, aténdete esto, mirá cómo ya cambia radicalmente la textura de la avena. Y cómo logramos, usé toda el agua, ¿vieron? Y cómo logramos, una masa, nunca nos queda así la avena porque nunca la tratamos de esta forma. Mirá, una masa, bien, está caliente, ojo, ¿eh? Mirá, mirá esto, es muy, muy buena. ¿Ves? Esto si vos quisieras hacerlas así con la mano, que van a quedar medio zancochitos, no lo hagas. Vamos a hacerlo de otra forma, vamos a hacerla bien finita para que nos queden muy, pero muy crocantes. Para mí esa es la gracia de estas galletitas, que nos queden crackers, o sea, bien crocantes. Si no, saben lo que, bueno, ya les digo, pará, ¿saben lo que va a pasar si no? Si no las dejan cocinar el tiempo suficiente hasta que doren bien, les quedan como, como gomosas, como, como blandas. O sea, importante la cocción. Y para estirarlas más fácil les voy a recomendar esto, mirá, que coloquen un trocito de papel, papel manteca. Si es encerado, mejor. Este no es encerado, pero si ustedes tienen el encerado va a ser mucho mejor. ¿Está? Entre dos trozos de papel es que vamos a estirar esta masa. Voy a ponerle apenas un poquito de harina en la base. Es más fácil, digo, entre papel que directo en la mesada, porque claro, vieron que no tiene nada, no tiene huevo, no tiene nada. O sea, es solo con agua y amor lo que vamos a lograr esto. Entonces vos, así, amasá un poquito. Amasá no, uní, ni siquiera amasar, para que quede como lisa. Colocamos sobre el papel. Y vos decís, pero ¿y el papel no es peor? ¿No se nos va a pegar todo? No, es mucho más fácil hacerlo así. Apenas harina abajo, apenas harina arriba. Y ahora, con el palote, vamos a estirar hasta lograr una masa bien, mirá qué fácil. ¿Lo ven ahí? Es muy, muy fácil. Una masa bien fina, acuérdate lo que te dije. Cuanto más finita te quede y la cocines el tiempo suficiente para que quede doradita esa masa, esa galletita, te va a quedar mejor. Bien crocante y súper rica. También te va a durar más tiempo, ¿no? Guardada, bien guardadita en una lata o en un frasco que se haga con tapa, hermética. Mirá, ¿ves que no se te pega nada? Mirá, ¿vieron? Igual está gorda, ¿ah? No, tenemos que seguir estirando. Sí, sí. Tenemos que seguir estirando, ¿está? Y acá vos, si querés, si querés darle todavía, o sea, pensando en lo que yo te decía recién, de poder utilizar esta receta como un toque especial de otro plato, por ejemplo, de una sopa o de una ensalada o algo así, vos podés cortar esto con la cuchilla y que te queden como trozos más irregulares, más rústicos también, y te quedan divinos. O simplemente estirás la masa con un gran galletón y después lo quebrás con las manos y también queda divino, ¿eh? Tratá de imaginarte la situación en la que lo vas a usar y de esa forma lo haces. Yo voy a usar un molde hoy, un cortante, el clásico circulito de metal que voy a utilizar para cortar estas galletitas, pero puede ser cualquiera. A ver ahora, ahora me está gustando más. Ahora me está gustando más. Ahí, muy bien. Paren que me voy a ir a buscar mi planchita de silicona que tengo acá, que me olvidé agarrar hoy, porque acá se va a ir al horno, ¿está? Entonces, como te dije, que vamos a cocinarlos, cocinarlas, mejor dicho, las galletitas, unos cuantos minutos. De hecho, en comparación con otras galletitas, van a ver que les va a demorar más tiempo, pero es por eso, porque no tenemos huevo, no tenemos prácticamente aceite. La avena, blanquita y paliducha, le va a costar tomar color. Pero hasta que no tome color, no la saquen del horno, ¿está? Aunque hayan pasado 25 minutos igual, porque eso es lo que les va a dejar bien, pero bien crocante, ¿está? Bueno, entonces, sacamos papelito número uno y vamos a cortarlas. En este caso, ya les digo, con un cortante circular. Y las vamos a ir colocando una al ladito de la otra. Ahí, no crece en nada, porque el bicarbonato en este caso no va a ser leudante, sino, ya les digo, es como que va muy poquita la cantidad que usamos, pero le va a quedar muy buena a la textura de la galleta, ¿está? Si ven que les pasa esto, miren, esto es porque se humedeció el papel, que se les pegotea. Entonces, en ese caso, hacemos esto, miren. Pasamos a la hora, sí, que ya está la masa formada, pasamos todo a la mesada. Retiramos papelito y seguimos la tarea. Vienen que queda bien lisita también el hecho de estirarla entre dos papeles, ayuda a eso. Bueno, y ahí yo no voy a seguir cortando todo esto, porque después que hagan toda la tanda, ¿no? La primer tanda, van a ver que los recortes, obviamente, les van a sobrar, ¿no? Recortes de masa. Si ven que está demasiado seco como para unir y volver a estirar, agregan de a poco, de a poquito, unas gotitas de agua. ¿Está? Que podría ser agua caliente, les va a resultar más fácil, ¿sí? Pero es muy fácil de recauchutar y muy fácil de recomponer la masa para volver a utilizarla. ¿Está? Bueno, así siguen y siguen, cortando y cortando. Y llevan al horno, yo voy a dejar por acá porque ahora seguimos, ¿eh? Llevan al horno hasta que están bien dorada. Ya sé que se los he dicho 120 veces, pero esa es la clave del éxito. Para que esto no sea corcho y sean galletitas ricas, las cocinan bien, ¿eh? Mirá, vamos a hacer el desafío de la crocancia. Mirá. ¿Sintieron? ¿Se sintió? ¿Ves? Mirá, bien, bien crocantes, bien ricas, bien crackers. No sancochos, sino galletas ricas. Y ahora esto. Bueno, para mí, ojo, ¿eh? Atención, miren que está entera, no tengo otra, no tengo plan B acá, ¿eh? Así que vamos a cortar y ver cómo nos habrá quedado el diseño. El diseño de la torta. ¿Están nerviosos ustedes? No. Bueno, ojo que lo voy a ver al mismo tiempo que ustedes, ¿eh? Atención. ¡Ah! A tigrada, quedó divina. ¿Vieron? Preciosa. Pará, y miren la textura de la amiga. Es muy buena. El zapallo le hace muy bien, miren. ¡Qué rica! Bueno, yo me imagino que querrán copiar las recetas, ¿no? Se las voy a leer entonces. Dale, bien rapidito. Mirá. Para la torta, marmolada de calabaza y chocolate van a necesitar 250 gramos de puré de calabaza, 200 gramos de harina, 160 gramos de azúcar, 110 mililitros de aceite, 3 huevos, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 20 gramos de cacao en polvo. Ah, no, está. Y para las galletitas, seguía. Para las galletitas de avena vamos a usar 200 gramos de avena instantánea, 15 mililitros de aceite, una pizca de sal, 200 mililitros de agua recién hervida, una pizca de bicarbonato de sodio y dos cucharadas de semillas. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Un beso grande para todos. Nos vemos mañana como todos los días a las 12 en punto, ¿les parece? ¿Vienen? Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.